La verdad de Aridio, con él, Julio Clemente, adelante, distinguidos amigos. Un segmento que le gusta tanto a mi hermano Manolo Cabral en la ciudad de Nueva York en este momento. Aquí está Aridio Castillo y su verdad. A mí me fascina como Julio el Señor lo aprovecha en cualquier cosa, por un saludito. No, cualquier cosa no, porque es que tú sabes, porque tú sabes que mañana hay pequeños grandes talentos también. Ay, sí. Sí, hay que aprovechar y decirle al público que mañana inicie nuestro reality. El 26 me voy para Nueva York, New York y Boston en una gira, Sin Talks. Ah, de cintos. A la gira, mi Iván Ruiz. ¿Tiene que dejar que hay? Marcos Adón, esquina Ramón Ramírez. ¿En Villa Agrícola? En Villa Agrícola. Tres días sin energía eléctrica. Ay, qué bien. Tres días. Está hecha la denuncia para los residentes de la zona que dicen que no se pierden el show. ¿Y qué Punta Catalina va a resolver eso cuando entre? Vamos a esperar ahí. Marcos Adón, esquina. Ojalá. Te estoy ayudando, me siento haciendo el trabajo. Y muy pronto. Tiene que estar alerta. Recordarle a todos los amigos que mañana inicia Pequeños Grandes Talentos. Hay que dar seguimiento para que usted vea la cantera enorme de talentos que tenemos en la República Dominicana. Y sobre todo abrir las puertas para los niños, porque los niños son el futuro del mañana. Usted tendrá la oportunidad durante seis semanas, seis viernes. Seis viernes, así es. Seis viernes, de ver la cantera enorme de talentos que tiene la República Dominicana. Y el show del mediodía, como siempre, abriendo las puertas para todos esos niños. Miren. Porque el público demanda. Seguimos. Hay un joven que le dijo a Kim Kardashian. ¿Qué le dijo? Que ella estaba metiendo cocaína. ¿Cómo? ¿Cómo fue Aridio? Que ella estaba metiendo cocaína. ¿Qué le dijo? ¡Satres míos! Lo que pasa es que él vio una fotografía que ella... ¿Colgó? Colgó. Y una mesita de noche del hotel tiene una decoración. Y ella le responde al joven y le dice, no, eso es parte del azúcar, de la leche del niño que le preparamos. En dos líneas. Hablando mentiras. ¿Cómo usted sabe que era hablando mentiras? Pero mentiras. Ajá. ¿Sabe lo que pasa? Esas mesas, esas mesas tienen una decoración. No, de muchos detalles que hay niños aquí. No, no, no. Pero es que las mesas tienen una decoración y cualquiera cree que es eso y no era eso. Padre mío, no salvamos. No era nada de eso. Y ella dice, yo nunca he usado drogas. Gracias a Dios. Gracias. Dicen todos. Dicen, todos dicen así. Ella lo dice. ¿Quién, Kardashian? Mira, un consejo a la ex esposa de Pau Tomata. Aquí vamos a acabar con Pau Tomata. Cuidado con eso. Ahí va. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Usted no puede estar llamando periodistas. Al árbol del año, para usted decirle, leña del árbol caído. Y usted va a denunciar los secretos de Pau Tomata. Nunca en la vida, no debe hacer. No, señores, ay, no. No, no, no debe hacer. Ay, no, demasiado bajo. Nunca en la vida, muy bajo. Usted cae muy, muy bajo. Pero tanto hombre como mujer que se separe. Usted tiene que tener discreción, sea lo que sea. Pero 18 años juntos. Oye eso. 18 años juntos. Madre mío. Para que tú veas cómo es la cosa. Es impropio. Y tienen hijos. Pero él la dejó muy cómoda, Aridio. Él la dejó muy cómoda porque ellos hicieron un acuerdo y le va a dar, creo que más de 100 mil pesos mensuales. Oye, ¿quién da 100 mil aquí? ¿Quién? Solo Fausto mata. Eso está bien. Lo que pasa es que hay mujeres igual que hombres que creen que la pareja la hicieron para la eternidad. Pero si ya, para que haya discusión y tiene que haber una separación, que se, oye, uno no quisiera. Y más cuando hay hijos. Claro que no. Que cuiden los niños. Pero no es bueno, mi doña, no es bueno. Oye, por el bien de los hijos. Entrar en eso. Claro, claro. Usted sabía a la esposa de Fausto mata que no la conozco. La ex esposa. Que a veces, bueno, la ex esposa, que a veces hay en el entorno gente fuñendo la paciencia. Enchinchando, hermano. Entonces, ustedes tienen hijos. Sea lo que sea, mi consejo de corazón es que dejen eso así. Buen consejo. Si tienen que entrar en confrontaciones o algo, háganlo ustedes, entre ustedes. Sí, señor. Pero recuerden que tienen hijos. Claro. Que cualquier cosa le afecta. Claro. Tanto de usted, la ex esposa, como de Fausto. Sí, señor. Pues mi consejo es que eso puedan dirimir en la justicia, que llegue a un acuerdo, pero no hay necesidad de, qué sé yo. Mire, señor editor. No se metan en plete, Marín Mujer. ¿Para dónde que va Raymond y Miguel? Cuidado. Para Telesistema. Cuidado. Ah, bueno. ¿A dónde? Porque ya. Pero ellos dijeron que venían para el... No, hay el rumor que va para Telesistema y otra pata que vienen para acá. Ellos no pueden ir para... Ahora bien, cuando estuvieron en Telesistema no les fue bien. No, claro que no. Porque es un canal como un poquito elitista. No, no. Ahora, si vienen para Colorvisión, este es el canal del pueblo. Cuidado. Que la gente ve Colorvisión. ¿Sabe algo? Ellos no pueden ir a la pala. En el día de ayer, el equipo de Raymond y Miguel... Pero el Telesistema no les fue bien la otra vez. No, claro que no. El blanco de público es muy diferente. Ni tampoco en Nueva York les fue bien. Oye, algo. El equipo de Raymond y Miguel, que ellos los abandonaron en Telemicro. ¿Cómo fue? Ellos los dejaron abandonados en Telemicro. Dame yo salirme de aquí. Ya usted va a acabar con Telemicro. Espérate. No, pero espérate. No, yo me voy a salir de aquí. Ya va a acabar con nadie. Una información que tengo. ¿Usted va a comenzar? No, yo me voy a... No, porque tú quieres estar bien con Dios y con el Diablo. ¡Madre mía! ¿Qué tienes que jugar después de la Navidad? Bueno, muy bien. ¿Y quién es el Diablo en este caso? Usted. No, usted. ¡Madre mía! ¡Mire! Ellos, el equipo, Raymond y Miguel se fueron y lo dejaron abandonado. Ajá. No le dieron esperanza de nada. ¿Y por qué salieron Raymond y Miguel de Telemicro? Mira, Aridio, ellos no pueden ir para ningún lado, porque supuestamente salieron porque estaban cansados, que se queden descansando. El problema es, el problema es, que ese equipo, ese equipo que ellos dejaron, ¿qué dijeron? Dijeron que ya tenían ya su proyecto preparado, listo. Pero estaban cansados. Para otro no. Era. Quizás cansados de otro no. El equipo que trabajaba con ellos, el equipo que trabajaba con ellos, que ellos lo dejaron abandonado en Telemicro, se reunieron en el día de ayer con los ejecutivos de Telemicro. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué va a pasar? Les dijeron... No, no, no lo diga, Aridio, no lo diga. Que lo iban a dejar. Pero yo me enteré que los van a cancelar y los van a cambiar por venezolanos. ¿Tú ves? Los van a cambiar por venezolanos. Hay un propósito de meter venezolanos ahí. Tenemos cerca aquí, Aridio. Pero no ha dicho por qué se fueron. Pero todos los que están ahí son venezolanos. Pero no ha dicho por qué se fueron. Pero entonces, entonces yo no puedo decir nada porque hayan venezolanos. No, pero claro que sí. Lo que tiene que decirlo con respeto. Pero lo estoy haciendo con respeto. Porque te conozco, Bacalao. No, 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 eso no es verdad. Eso es verdad. Lo que yo he dicho, lo he dicho con mucha responsabilidad en este país. Y nadie me va a callar. Aridio es verdad. Nadie me va a callar. Eso es verdad. Cuando yo he dicho que aquí se sacan a los dominicanos de los lugares de trabajo para colocar extranjeros. Porque venir a este país y decir que yo soy extranjero, eso le da el aval para que quiten un dominicano y pongan a un extranjero. En este caso no me refiero a los venezolanos. Puede ser de donde sea que venga. De los haitianos tú hablabas mucho. De donde quiera que venga. No estoy hablando de haitianos. No estoy hablando de haitianos porque los haitianos son seres humanos. Tenemos que respetarlos. Tenemos que quererlos porque son nuestros vecinos. Y los chinos también. Ahora, si están de forma irregular hay que sacarlos del país. Y los chinos. Si están legales hay que respetarlos. Hay muchos chinos. A nosotros nos hacen, donde quiera que llegamos, que nos votan como bolsa de basura. ¿Cómo qué? Cuando estamos ilegales. Cuando estamos ilegales no nos votan de ningún lado. Ilegales sí. Ilegales sí. No nos votan. Claro. No nos votan. Entonces, gracias Aridio Castillo que nadie lo calla. ¿Y el papa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No está callando. ¿Por qué no está callando? Cuidado. Oye, el papa dice que no, que a los dominicanos no lo sacan. Oye, el papa dice que no está callando. Ok, miren. Tranquilo.